Bueno, ¿dónde aparecemos? Ah, pues donde habíamos quedado. Not bad. Not bad at all. Bueno, haría mucho que aquí pusiese la distancia al objetivo. Ayudaría mucho. Vale, entonces. Aquí este, que dice que está. ¿Cuál es? Muertos se enfrenta a la estación de bombeo. Y la estación de bombeo no era esta. Pues debe ser, pero no me la marca. Pues como es de las más fáciles de aquí, vamos a hacerlas. No tengo más fáciles de hacerlas. ¿Pero qué? No tengo más fáciles de llegar a la estación de bombeo. No tengo más fáciles de llegar a la estación de bombeo. Tengo alguna incendiaria Hostia, el aguante brilla por su ausencia Menos mal que son buenos y se esperan a que me levante ¿Qué hay allá arriba? Vale Gracias, amigo Vale Rápido y eficaz Muy bien, siguientes fáciles, la sangre fría Saca a la esposa Y tal, da misario 96 metros Ah, vale, es el rojo este Casa abandonada Vale Radio Gaga Es más Imagen de felicidad Es más Más sangre fría Venga Hasta luego, rapaz Se puede ir en coche hasta allá No No Pues... Menuda carallada Nah, que va Déjalo Déjalo Ay, Dios ¿Cómo me atoro yo solo? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. van a ser esas dos infecta como puedas, venga hostia este tío está muy fuerte y lo peor es que ninguno de estos es el que tengo que matar y eso tampoco es don't open dead inside vale, osea que están ahí dentro uff, a ti te comieron bien se puede romper vale, eso se puede romper eso no se puede abrir y esto tampoco vale, pues como me gusta ir por el camino largo ¿qué pasa chico? ¿te estabas comiendo a otro de los tuyos? que demonios vale, eso se puede abrir eso se puede abrir eso se puede abrir y este ya está abierto y además tiene sorpresa vale nada interesante por aquí siguiente son muy buenos en hacer soniditos raros frutas frutas adictivo alcohol un modificador en serio me hace gracia me hace gracia ok siguiente puerta pito pito colorito cuarto de baño nada que destacar eso es bastante bueno bastante bueno ¿qué tiramos? esto ah, si tengo otra payada por aquí 280 3 y pico 100 y pico 94 esto voy a soltar vale y ah, me lo puse ya ahí si me lo puse ya ahí esto si lo mejoro va a un ganar bastante más vale pues hay muchas latas y cosas pero como el que hizo el juego decidió que aquí eran decorativas pues así quedan ah vale y como estoy ya he visto todo eso es lo que tira correcto vale cerramos vale y ahora iríamos al dios que susto que susto me dio o sea que hay un matón ahí ideal y además tengo que abrirle empujones no hagas ruido sorprendente manta a ver a ver eran coleccionales o en varios coleccionales deben ser vale vale no me interesa en el baño van a estar los dos en la misma sala ahí está la madre que decíamos que muy seguramente sea matona y la hija que nos matona vale hija muerta me queda la madre mal momento para apagar las luces quédate ahí quédate ahí hazme caso no te levantes estás muy bien ahí la barra azul parece la guanta el propio bitch no te levantes 1 todo perfectamente descolocado pero las tazas están perfectas vale nada más que hacer esto ya estaba limpio me está estimando me está estimando que puedo entender que reaparezcan los de fuera porque se van moviendo y tal pero los de dentro en un lugar cerrado y parándome a cerrar todas las puertas muy mal vale eso está en cuenca y ahí tengo un coche pero no hay para viajar le van a dar por culo pierre las bocas de incendio vale esa la podemos hacer bueno bueno a ver es principal pero queda demasiado cerca para dejarlo así que muy bien muy bien Greta llamame la atención a todos para tener la espada fracturada fracturada bien que aguantado vale vale ahí hay zombies ardiando circulen no hay nada que ver hostias vale vale asunto es sensación mía o la explosión del otro desestabilizó a este eso es bueno saberlo por aquí por aquí por aquí un loco un loco puedo pillar con otro camino sí puedo dar la vuelta padre voy a meterme por un callejón tengo ganas cero de enfrentarme a un loco de esos así que un podrido esto no se puede conocer ¿no? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? Y más importante, ¿dónde fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Basta ya! 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 Ah, ¿qué es esto? Vale Ah, que son varios Me van a llevar A donde estaba el otro lock Porque era por aquí Ah, tal cual Me van a llevar donde el lock Bueno, aquí hay un coche Al que puedo subir fácil Ahí está el lock Lo que no sé Es si el coche sea suficientemente alto Espero que sea A ver, loco Pero no des vueltas, hombre Me acercaré Y me dará Va a ser terrible En 3 2 1 Ah, vale Aquí estoy, veo Lobotomía Es para sanarte Bueno Dar la vuelta Sirvió Porque allí no había coches A los que subirse fácil Nada por aquí Ahí está la otra que tengo que pagar Parece que no hay más locos Verdad 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 Vale, a vosotros os voy a dejar ahí, que no me habéis hecho nada, aún. Vale, el sol cegando. Y kamikaze a la besta. Tejido de suicida. Tejido de suicida. ¿Por qué me marcas zombies por ahí, si no los veo? Muy bien, tenemos un mal hablado ahí. Pero, parece estar solo. Escalpelo. Espérame, espérame, espérame. Ahí se me dio. No pasa nada, rise and repeat. Hostia. Un brazo menos. Si pudiese, lo cogía y te pegaba con él. Venete, venete. Ahí estamos. Y ahora te voy a explicar una cosa. Si cojo esto y apunto tu cabecita, te doy. Y te duele. Te duele mucho. Hostia, hostia el mordisco. Carallo. ¿Cómo pueden tus dientes dolar tanto? No. 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 Sáquenos por aquí, pero mi afán de exploración me impide dejar esto sin dar. Ah mira, y de hecho, ahora me dice que ataje por aquí. Y la otra está ahí arriba. Estás de coña. Y esta aquí, en plan jefe. No puedo hacerlo solo. Mi casa fue atacada por los luchadores. Ellos me llevaron y me tiraron y no puedo luchar con ellos solo. Todo lo que yo own está ahí. Me da vuelta dentro y te daré lo que quieras. Tenemos un negocio? Bueno. En tiempos como estos, te dirías que las personas se juntan, pero algunas personas solo toman lo que quieren y matan quien está en el camino. Todo bien, salvo la última parte. Esa de sudo de todo. Vale. Y estos son los que me van a pegar tiros. Y por eso la otra habilidad. Ya no me acordaba que en el anterior me habían pegado tiros también con los bandidos. Y aquí... ¡Hostia! ¡Eh, rapaz! ¡Ninja! ¡Deja de esquivarme! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Pero qué? No sé, sé. ¿Cómo me ha esquivado tanto este lock? ¡Uh! Esquivar y más. Me ha dejado tiritando. ¡Uh! ¡Qué mala pinta! ¡Ah! ¡Coño ya! Tanto esquivar. Tanta mierda. ¡Ninjas todos! ¿Acaso puedo yo esquivarse? ¿O es una habilidad especial de algún otro que les ha pasado? ¡Ah! Bueno, están arriba todos. ¡Vale! ¡Ah! ¿Somos por ellos violacas? Ah, salud. ¡Ah, mero! Estaban disparando Golpe en la cabeza Porque las bolas en este juego son de mentira Pues me pegáis tiros Pero yo como un poco de fruta Y aquí no ha pasado nada No, en serio, eso lo tienen que mejorar Está muy mal hecho Bueno, bueno, vale Los ninjas de las pistolas Vale, eso dolió más Me quedan cuatro ¿Podré prenderte? No, no puedo, no Bueno, otra cosa que no me suele gustar De estos juegos Es que a los enemigos les dan munición infinita Ya no solo es que sea poco realista Que me peguen tiros Y no muera con un par de ellos Si no con por encima No cuidan la munición Vale, a ver No ha pasado nada Mierda Mala cobertura Mala cobertura No No Vale Vale Bien Empiezo a entender Como iba diciendo El concepto de Brindage Que ja putada Que ja putada Que desfate. Ya me desgraciáis la vida matándome. Me hacéis perder pasta. Aunque tampoco sé cuándo tengo. Ah, fue poco. Y todo para que luego os mate de un par de hostias. Ay, eso no me acaba de convencer. Esto no es The Walking Dead. No lo estáis haciendo bien. Dejad el juego solo con zombies. Que se os da mejor. Mierda. Un pistolero. Y un ninja. Con mis poderes de Auspex. Sé que me quedan dos bandilleros. Bandoleros. Bandilleros. Bandidos. Por matar. El mapa me lo dice. Hola. No, 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 no. 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 No, no. 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 Sensación mía... Me pareció que era hombre yo por ahí, pero bueno, sería la alternación. Bueno... A mí se encontró, ¿no? Sí. Están... Están todos muertos. Y... Si fuese realista, entrando yo solo, estaría también muy muerto. A ver, en mi defensa diré que esto está pensado para hacerlo entre varios. De hecho, el tío hablaba en plural. Bueno, gane más que lo que perdí. Sigamos con la pateada. A ver si terminamos esto. ¿Hombres? ¿Hombres? Vale. No tengo ninguna hecha. Pues nada. Lo he hecho. Ya ves. Vale. Vale. Pues nada. Vale. Víjitos. Vale. Vale. Víjitos. Vale. 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 Hola cuñado Pasen y vean Un misterioso caso Del zombie sin cabeza Hostia, me fallo Me fallo Has perdido un tornillo Uy, más gente Y yo sin curar Un poco de parkour No, pero sin cara Sin cara poder ser No, 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 no No, no, no No, no Uff El parkour, si La coñita del parkour Ahí está, un matado Ya que un matado Na, sin cara No, 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 no ¿No, no? La tenéis casi sin vida y me ponéis un matón de la. Muy bien. Muy, 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 muy. Vale. Esperemos que esto sea el final. Por favor, que el matón no haya agarreo. No sé si llega o no, pero intentar lo intento. No sé si me puedes dar. Así que vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Vale, sí puedes. Lo que me temía. Menos mal que limpié a los otros primero. Ok. ¿Estás? Sí. Paso que arraso. Vale. Oye, la técnica... Mola. Dime que es la última. No es la última. Y nos están haciendo patear la ciudad de cabo a rabo. Eh, mesa de trabajo. Eso me viene bien. Eso me viene bien. ¿Dónde está? ¿Dónde, pues? Vale. Vale. Les dio a los demás. Eso es bueno. Solo que ahora no veo. No veo. Ya has aprovechado que no veía para venir, cabrón. No te levantes. Vale. Vale. ¿Qué pasa esto? Sí. Ok. Sí. 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 Esos de momento quedan así. Mejorar. Basta. Sí. 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 No. No. Lo malo de la llave inglesa es que es muy pequeña. Pero bueno. Gente ardiendo bajo la lluvia Cuidado que se tiene el cuchillo Hay más gente ardiendo Déjales arder Que está muy bien ardiendo Y esto en teoría, si me espero que intente pegar Vale, no me deje esperar Hostia, como cortas Ni corta ni perezosa, chisto malo Vale, perdonadme Trashbear picker Vamos primero aquí Y luego hablar con el tras ese Uy, 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 uy Que mal suena todo eso Efectivamente Hay un tola ahí Gracias a Dios, no saben trapar A ver, Johnny Tranquilo, esto no te va a doler Intentaré hacerlo lo más rápido posible No lo ves claro Pues yo tampoco Puedes venir a otra zona Venga Oh, no cabes por ahí Qué putada Hostia, que pega patadas Otro ninja No me fío un pelo de ti, eh Johnny No me pegues esas patadas, hombre Yo ninja Hostia Hostia Y me ha tirado Y me ha tirado No, no Oh Hostia, pal Johnny Meloni Se va a esturrar Ok Eh, ha pasado Pasó, sí Bueno, te quería en el otro lado Ahora ven aquí Y quédate quitecito Anda No, por ese lado no Por el otro Aquí Ven Atércate más Vamos Un pasito más Mira que me la quieres liar, eh La culpa de todo la tiene usar un cacharro pequeño Hostia Antes lo digo, antes lo olvido Ven aquí No, por el otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡No se acaban más! y tenemos más todavía venga mis animales pidiendo la cena hola que hacen hola que tal que hacen tengo prisa gracias hola que hacen hola un chute bien mucho mejor pasa no hagan esto en sus casas poner el brazo por delante para que le muerda aposta es terrible idea bueno hay un matón ahí que esperemos que no llegue aquí arriba y o que no me vea y está al lado de lo que tengo que cerrar correcto y y y y y y y y Hostia, no, 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 ese empujón fue propio de matón, pero no hay ningún matón ahí, no tienes anteos, joder, vale, las han morido, y aquel parte que me acaba de ver ahora, con todo lo que yo implique. Pues no, no me veo, ok, vuelta a la de siempre. ¡Auch! Cada vez me dais más pereza, no hay una forma buena de mataros. ¿Qué vas? Es que nadie se mueve. Hostia, mala idea. Toma nota. Hostia, venga ya, si fue ultra despacio. ¡Hombre! Por favor, gracias. Terminamos con este tío y lo dejamos por ahí. Vale, podemos aprovechar y entregar. Vamos allá. Ah, esta es la zona del principio. Al final sé que dimos una vuelta entera por toda la ciudad. Bueno. Zona del principio, no habrá otro loco ahí, ¿no? No, no debería. Está maravillosamente cerrado. Al buen refugio. Muchas misiones secundarias que veremos el próximo día. ¿Sabes quién es tu lord y savior? Cuando el final comenzó, la gente estaba miedo. Muchos panicaron y riotaron. Las empresas fueron destruidas. No hay nada más aquí. Tienes que buscar en la parte pobreza de la ciudad. Sin embargo, no hay una buena manera de llegar allí. Los pobres no querían que los pobres tomara lo que era ellos. Así que destruyeron todos los puestos, cortándolos de la resta de la ciudad. No sé si deseas salvar al mundo, o llevárselo. Pero hasta que el final se termine, todavía podemos salvar a los inocentes. Uno de nuestros colegios, Joseph, conoce el camino. Él te ayudará. Hola, amigos. Aquí es Cinnamore. Escucha, Laura, esa chica que te decía. Ella tiene 104. Ella es deliciosa. Creo que Bobby está tratando de matar. La gente empieza a panicar. Ellos piensan que ella está infectada. Ella es solo 10 años. Y quieren que ella mora. Oh, Dios, no. Estás haciendo lo mejor, hermanos. Pero el tiempo se rompe. Cada minuto se puede. Vale. La carga... No sé. Vale. Lo dicho, hasta aquí para hoy. chen